Seron Facebook, Seron Twitter, Seron G, Seron LinkedIn, Seron E-mail, Seron Pinterest, Seron Tumblr, Seron WhatsApp, Seron SMS, Seron Facebook, Seron Twitter, Servia, E-mail, Seron WhatsApp, París, Francia, AFP. El tenista español Rafael Nadal volvió a situarse este lunes en lo más alto de la clasificación ATP tras la derrota el domingo de Roger Federer en la final de Halle, torneo en el que defendía título, ante el croata Borna Coric. Federer necesitaba revalidar su corona sobre la hierba de Halle para conservar el trono reconquistado gracias a su victoria en Stuttgart la semana anterior, pero el suizo perdió por 7 a 6, 8 sextos, 3 a 6, 6 a 2 contra Coric en la final de un torneo que se ha adjudicado en nueve ediciones. El tropiezo del tenista de Basilea ha permitido a Nadal recuperar el número uno con una ventaja de 50 puntos y el calendario a corto plazo se antoja complicado para Federer, que debe defender título en Wimbledon, a partir de la próxima semana. Coric, por su parte, aprovechó su éxito en Halle para ganar 13 plazas en el ranking y ocupar ahora la vigésima primera posición mundial, su mejor clasificación. En el otro torneo que se resolvió el domingo, el londinense de Queens, se impuso otro croata, Marin Zilic, que ascendió un puesto y vuelve a estar quinto, posición que había perdido la semana anterior en favor del búlgaro Grigor Dimitrov. Zilic, batió en la final de Queens al serbio Novak Djokovic, que sube cinco plazas y regresa al top 20 en décimo séptimo. Otro jugador que gana posiciones antes de Wimbledon es el español Roberto Bautista, que se vio obligado a abandonar la semifinal de Queens ante Coric, por lesión y escala a dos puestos hasta el décimo cuarto. Clasificación ATP a lunes 25 de junio, 1, Rafael Nadal, ESP, 8770 PTS, 1, 2, Roger Federer, SUI, 8720, menos 1, 3, Alexander Sverev, GER, 5755, 4. Juan Martín del Potro, ARG, 5085. Marin Zili, CRO, 5060, 1, 6, Grigor Dimitrov, BULIG, 4780, menos 1, 7, Dominic Thiem, AUT, 3835, 8, Kevin Anderson, RSA, 3635, 9, David Goffin, Bell, 3110, 10. John Isner, USA, 3070, 11. Diego S. C. H. Wartsman, ARG, 2435, 12. Pablo Carreño, ESP, 2145, 13. Sam Querrey, USA, 2130, 14. Roberto Bautista, SP, 2120, 2, 15. Jack Sock, USA, 2110, menos 1, 16. Fabio Fognini, ITA, 2030, menos 1, 17. Nova Kyokovic, SRB, 1965, 5, 1, 8. Kyle Edmund, GBR, 1950, menos 1, 19. Nick Kydios, AUS, 1855, 2, 2, 0. Lucas, S. G. F. R. A. 1835, menos 2, 21. Borna Koryk, C. R. O., 1745, 13. Fernando Verdasco, ESP, 1305, 36. Leonardo Meyer, ARG, 1227, 2, 37. Albert Ramos, SP, 1170, 2, 38. David Ferrer, SP, 115, 5, 2, 6. Nicolás Jarrici, 859, 2, 6, 9. Guillermo García López, 834, 1, 7, 0. Feliciano López, ESP, 780, menos 33, 72. Guido Pella, ARG, 770, 1, 73. Pablo Cuevas, U. R. U. 735, 2, 7, 4. Roberto Carvallés, SP, 729, 81. Federico del Bonis, ARG, 715, menos 10, 88. Yaome Munar, ESP, 654, menos 1.